¡Hola! Yo aquí de nuevo. Hoy es el día número... Creo que es el 17. 17 o 16. Perdón, perdón que no lo recuerdo. Hasta que bajo los archivos es que me dan cuenta qué día es. Pero les prometo que, o sea, que pongo bien el rótulo. Lo voy a poner bien, ok. Bueno, hoy no he grabado mucho durante el día. Normalmente les muestro que hago mi rutina de la mañana, pero ya más o menos van viendo que hago siempre lo mismo. Me tomo mi vaso con agua. Hoy me fui al gimnasio e hice el cardio. Y cuando llegué, hice... Bueno, mi cardio siempre basado en los hits, que es lo que les he explicado, que en un corto tiempo hago lapsos. Hago primero tres minutos de calentamiento. Más o menos los otros tres minutos aumento un poquito más el paso. Lo hice en la elíptica. Y después un minuto hago... Corro a todo lo que puedo... O más bien, no corro. Estaba haciendo la elíptica. Entonces hago el paso lo más rápido que pueda, como para acelerar un poquito la arritmia cardíaca. Después bajo, descanso dos minutos. Después vuelvo a acelerar un minuto. Y después otra vez repaso eso tres veces. O dos veces. Dos veces. Y después diez minutos al final, como para empezar a bajar el ritmo. Si es corriendo es mejor, pero yo sinceramente estoy evitando mucho correr porque me afecta mucho. Me duele mucho la espalda cuando corro. Lamentablemente porque me encanta. Me gusta mucho correr al aire libre o hacer sprints en la banda. Eso sí hago. Que hago sprints en la banda. O sea, correr rápido por corto tiempo. Y eso me gusta mucho porque siento que hay trabajo y al mismo tiempo no tengo tanto impacto. Pero igual me molesta. Entonces lo evito un poco. Eso sería. Hoy una compañera de trabajo estaba de cumpleaños. Entonces ahí les mostré lo que hubo de almuerzo hoy. Me almorcé una sopa de tomate. Y era una ensalada César con pollo. Bueno, estaba... Estaba ok. Les voy a enseñar el postre que le dieron a ella. Que comió una cucharadita del queque y una cucharadita del helado. Porque no sé por qué estaba pensando que... Yo le dije a ella y le comenté. Y le dije, tengo ganas como de helado hoy. Ya me hice helado. Pero no son las donas que le gustan. Sí, pero donas no he comido hace tiempo. Que es una cosa mía preferida. Pero no he comido hace tiempo y de verdad que no estoy como ansiosa por comer. De vez en cuando que lo hago. Que no tiene nada malo. Igual, como les digo, tener un control sobre esas cosas. Que la mente aún no lo esté como saboteando. No es decir que quieres una dona todo el tiempo. O que quieres ir a comer comida chatarra todo el tiempo. O sea, si estás con un control de comida saludable. Y te sientes bien. Sigue por esa línea. Si no, cámbiale. A eso es a lo que yo voy. Entonces, si yo me siento bien y por ahí de pronto se me antoja comer un pedacito de chocolate o helado y todo eso. Pues no me privo de eso. Yo tengo muy controlada mi mente en ese sentido. Y sé lo que debo y no hacer. Y lo que me hace sentir bien y lo que no. Entonces, por ahí anda el asunto. ¿Qué más? ¿Qué planes tengo? Ahorita voy a descansar un poquito. Voy a tomar 20 minutos de meditación, de relajación. Tengo que pensar un poquito en muchas cosas que mi cerebro no para. Constantemente está ideando cosas y trabajando en el proyecto y que mi página web y todo eso. Pero me hace sentir muy viva, muy llena de energía y con muchas buenas perspectivas. Entonces, eso es lo que me motiva al día. Estoy un poquito cansada porque tengo varias noches de no dormir suficiente. Sé que tengo que empezar a controlar esa situación. Pero por ahorita es que estoy tratando de ponerme al día porque me iré de vacaciones. Y no quiero estar en vacaciones trabajando. Posiblemente, obviamente voy a revisar correos. Contestar a los angelitos, a mis clientes. Los angelitos, yo les pongo mis angelitos porque no me gusta decirles clientes. Y contestarles a ellos o mandar la información necesaria o lo que sea. Pues sí, estoy muy pendiente de eso. Pero en general, cosas así como administrativas o de la página y todo eso no quisiera encargarme. En vacaciones, porque son vacaciones y quiero disfrutar mucho con mi familia. Así que bueno, ya estamos cerca de los 21 días que quería mostrarles ya poco a poco. Ahorita, como les digo, voy a... para que vean qué rápido se va todo eso. Así que si ustedes quieren tratar un plan, si quieren hacer un tipo de cambios de hábitos, yo les recomiendo tres semanas. ¿Por qué? Porque es cuando el cuerpo tiende a tener esos... ese cambio permanente. Que es cuando el cuerpo llega a una estabilidad y dice, ok, me sentí bien tres semanas, tengo estos días, 21 días de estar haciendo los cambios. Y ahí es cuando el cuerpo percibe la señal del cambio de manera sostenible. Si lo hacemos en una semana, es poco probable. Así que yo les recomiendo, si hacen un plan de alimentación, de ejercicios, procuren hacerlo mínimo tres semanas. Y verán que se van a sentir súper bien. Ok. Más adelante les voy a hablar porque tengo un proyectito ahí de tres semanas que ya ahorita, ahorita ya lo tengo listo. Nada más me falta sacarlo a la venta o sacarlo más bien en lanzarlo al mercadeo. Así que estén atentos por si están interesados. ¿Qué más? Nada más quería ponerlos al día. Ahora tengo unas llamadas hoy en la noche, tengo un webinar, también tengo un angelito que atender. Y entonces voy a hacer una rutina posiblemente más práctica aquí en la casa y les voy a mostrar para que les quede y vean qué fácil cómo resolvemos esos momentos en los que no tenemos tanto tiempo como para ir al gimnasio. Ok. O ir a una piscina o ir a un lugar que nos demande tiempo o que estemos en unas presas, que tengamos que manejar demasiado. Así que traten de resolver esa parte de manera que sea más conveniente para ustedes. Ok. Y bueno, ahí les enseñaré el entrenamiento y mi idea es explicarles un poquito los ejercicios y cómo los hago. Ya no los aburro más con tanta parla. Nos vemos. Hola, tal y como les dije hace un rato, voy a hacer un entrenamiento aquí en la casa muy rápido. Porque necesito ponerme a trabajar y tengo unas cosas que hacer. Entonces le voy a mostrar cuatro ejercicios que podría aplicar si está con poco tiempo. Recuerden que no es hacer muchas horas de ejercicio o muchos ejercicios en un día. Es hacer, por lo menos tener constancia y hacer y que sea efectivo y que sea con un buen movimiento. Así que hoy les voy a mostrar mi medida de cuando por lo menos estoy un poquito apurada que no puedo hacer como más de una hora de ejercicios. Que normalmente duro 45 a una hora siempre en mi entrenamiento. Vamos a ello, ok. Aquí tengo un timer, un relojcito, un reloj que compré en el área de donde ustedes compran lo de la cocina. Es para como cocinar y es súper fácil de usar. Y aquí le pongo 30 segundos cada ejercicio y vamos a hacer tres rondas. Nada más y listo. Y ya va a ser su día diferente si sea que va a empezar o como yo que hago doble jornada de trabajo diaria. Voy a mi doble jornada ahorita o mi segunda jornada de trabajo y necesito un poquito más de energía. Aunque dentro de un poquitas horas voy a trabajar, a dormir, pero necesito llenarme de un poquito de energía. Ok. Así que vamos. Ya les mostraré. Muy bien. Primer ejercicio. 30 segundos. Vamos. Lo que vamos a hacer es como hacer push-ups o plancha o lagartijas que le llaman. Pero vamos a hacer como un tipo de estiramiento. Ok. Vamos a caminar. Y cuando llegamos a posición de plancha bajamos y hacemos 5. Si le cuesta esta posición, apoye las rodillas. Ok. Bueno, yo hice 5 alrededor de 30 segundos. En realidad, hagámoslo por tiempo. Entonces, subimos otra vez. Ese es el primero. Bueno, después vamos a levantarnos y vamos a hacer suiza. Si tiene suiza o la cuerda de brincar, vamos con ello. Si no tiene, puede hacer la simulación. Ok. 30 segundos. Mantenga la ritma cardíaca constante. Eso es lo más importante. Ok. 30 segundos. Recuerden que es un trabajo intenso pero cortito. Vamos con el tercer ejemplo. Vamos a acostarnos aquí. Y bueno, el primero está trabajando, estamos haciendo parte de estiramiento y estamos trabajando brazos y pecho principalmente. En este, de brincar, es un poquito de ritma cardíaca. Y ahorita vamos a trabajar pasivo, como que hacemos un ejercicio acelerado y otro pasivo. Pero siempre trabajando constante. Yo estoy haciendo pausa porque estoy hablando, pero la idea es que no paren solo entre cada set, porque son tres sets o cuatro para avanzados, entre cada set si haga descalzo de un minuto. No más que eso. Si puede, menos. Porque la idea es acelerar. Ok. Vamos a hacer como el llamado superman. Estira los brazos. Ok. 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 Este está trabajando la espalda, el glúteo, un poquito la pierna, en realidad muy completo. Y vamos por el cuarto y el último. Como les digo, les voy a mostrar estos cuatro ejercicios. Lo repiten tres veces para principiantes y de cuatro a cinco para avanzado. Ok. Vamos que no haya excusas si tienen niños ahí cerca que no te dejan o no te permiten desplazarte a un gimnasio o a un centro deportivo. Estas son las opciones en casa. De verdad que yo les invito a que seamos más positivos a la hora de proponernos nuestras metas y que vamos por ello, que hagamos la práctica. Nada hacemos con pensar o decir, ok, tengo que ir a hacer ejercicio. O no digas, tengo, sino quiero ir a hacer ejercicio, que es diferente. Creo que vas a ir de una manera diferente. Ok. Y el siguiente. Vamos a hacer un trabajo de jumping jacks o brincos. Pero vamos a bajar un poquito para trabajar un poco la pierna. Ok. Vamos, vamos. Una y baja. Una. Baja. Que la rodilla no pase de la punta del pie. Ok. Baja ese glúteo. Si quieren ese glúteo redondito y duro. Vamos a bajar. Que le cueste. Ok. Ok. Es todo, es todo, es todo, amigos. De verdad que es bastante sencillo. Ya me calenté un poco, ya me llené con un poquito de energía. Si está de día haciendo esto, vaya por un batido de proteína o por algún alimento bien rico en proteína, el que guste. O vegetal, si es la hora de cenar, le propongo aliméntese bien. Tenemos que hacer un balance. Pero aquí no termina todo. Le voy a dar un bonus. Vamos a hacer 30 segundos de plancha. ¿Qué les parece? Yo sé que sí aguanta. Yo sé que sí. Y si no aguanta, hoy empieza. Haga lo que pueda hacer y sosténgalo ahí. Los segundos que pueda. Y poco a poco, cada día, va avanzando. Levantándose de la cama puede hacerlo. Así de sencillo. No necesita mudarse ni nada. Practiquen las planchas. Es muy bueno. Se lo recomiendo. Y aquí termino con 30 segundos de plancha. Vamos a sostenernos para estar fuertes y saludables. Ok. Y nos vemos en el video de mañana. Aquí cerramos. Aquí cerramos. Se me olvidaba decirles. Miren qué linda camisa tengo. Dice Jessica Villarreal Health Coach. Linda, ¿no? A mí me encanta. Me la regaló mi hermana. Gracias. Si está viendo este video. Para ella. Que me mandó a hacer estas camisitas. Me motiva. Son muy bonitas. Y tienen el logo que yo diseñé. Y bueno. Ya. Me voy. Con esto termino. Me voy a ir a hacer un batido de proteína. Y listo. No estoy con tanto apetito para comer. Así que creo que esa va a ser mi opción. Medio banano. Un scoop de proteína vegetariana. Y de chocolate. Uh. Qué rico. Agua. Espinaca si tengo. Hielo. Y listo. Nos vemos mañana. Bye. ¿No? Ya. Ya. No.